Yo soy el que te rechaza, dime quién te entiende Sabes que te escucha, si uno por besar su boca y en el carajo Tu orgullo no se toca, le pongo y quedo como un gozo Las palabras se las lleva el viento, son los indirectos al cantarte un verso Ya lo intenté con palabras, lo que quieres es un beso Un beso que se le ve el tiempo, nunca se te ha vivido en un largo tiempo Algo darme con distancia y morir no se vio Yo también Ya Gracias Gracias Gracias